Es Elina Calores, del Centro de Estudios Económicos. Es Elina, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos por la comunicación. Bien. Todo el mundo le está diciendo al gobierno que esto tiene que arrancar. Ahora, si yo tuviera plata, entonces le pregunto a ustedes, que son un centro de estudios de los problemas económicos, y dicen, ¿en qué invierto? ¿Dónde pongo la plata hoy para dar trabajo? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, nosotros insistimos que esto no tiene tanto que ver con volcar mayor cantidad de dinero, sino redistribuir y reasignar el dinero que hay, ¿no? Y fijar prioridades. En primer lugar, decirte que de la crisis no vamos a salir de manera individual. Nosotros creemos... No me lleves para ese lado. Yo tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Dólares no puedo comprar? ¿Qué hago? ¿Plazo fijo? No quiero, porque como muchos me darán un 33, voy a perder. Quiero ponerlo en una empresa. Quiero producir algo. Selena, ¿qué produzco? Bueno, lo que pasa es que todo está de la mano de todo. Lo que primero tenemos que pensar es en que haya demanda para eso que vos vayas a producir o a querer invertir. Por eso digo que, como un empresario individual, si no tenemos el contexto y si no se genera a nivel macroeconómico y a nivel Estado una situación donde me garanticen que yo, Selena, puedo invertir en algo y voy a tener una demanda, va a ser muy difícil, digamos. Por eso es que creo que está todo muy unido, ¿no? Decirte hoy, en una situación de crisis, no solo del país, que sabemos que traemos hace ya más de dos años, se profundizó mucho durante la pandemia, sabemos que cayó el producto un 20% en el segundo trimestre, esto va a ser una caída récord, una recesión récord de la economía, sino también un mundo, ¿no? Que está en contracción, o sea... Ahí te pido un paréntesis para la señora que está escuchando cuando va a decir el producto. ¿Qué hablamos? ¿De producto bruto interno qué hablamos? ¿Que soy 10, 12, 11, 19% más pobre de lo que era el año pasado? Sí, que el país es un 20% más pobre, que se achicó todo lo que producimos y todos los bienes y servicios que produce el país, se achicó un 20% en el segundo trimestre, ¿no? En el trimestre donde tuvimos la irrupción de la pandemia de lleno, donde tuvimos un centro comercial y productivo del país, que es la zona de Buenos Aires, de Lamba, totalmente paralizado por mucho tiempo. En Santa Fe tuvimos otra situación donde por suerte pudimos reactivar algunos rubros y hasta llegamos a abrir los comercios. Y bueno, también hay una cuestión, ¿no?, de la localización, de la producción, de los bienes y servicios de Argentina. Yo creo que esta crisis nos va a dejar una oportunidad para repensar el país en un montón de sentidos. No solo el económico, sino también el geográfico, densidad poblacional, concentración de la actividad productiva. Pensemos solamente que si nuestro país hubiese estado de una manera más distribuida la actividad productiva, tal vez el parácte no hubiese sido tal, porque por mucho tiempo Brasil es el que paró, ¿no? Porque, no voy a decir Alemania, porque Alemania, qué sé yo, es otra historia. Pero bueno, el producto bruto en Alemania creo que cayó 11%, ¿no? Pero en Brasil también. Y nosotros caímos un 19%. ¿Por qué caímos 4 o 5 puntos más que esos países? Sí, igual no es tan así. Hay países que han caído mucho más. Y en la región hay países que han caído más que nosotros aún. Por ejemplo. Es decir que, bueno, Brasil vos decías que cayó un poco menos, pero tenemos, bueno, ni hablar Venezuela, Bolivia, Uruguay está un poquito mejor que nosotros, pero no somos el país que peor está en términos económicos, ¿no? Ni que peor la está pasando. Pero sí tenemos una realidad en Latinoamérica que por ahí no es tan comparable a países centrales, ¿no? Como Alemania, como España misma, que tiene otro tipo de estructura social, que tiene otro entramado, que lo que hace es sostener más también a la clase baja, si se quiere, o a los que menos tienen, o a los más vulnerables. Y eso también nosotros, en Argentina, tenemos un beneficio, una situación de beneficio respecto al resto de los países que gracias a muchas políticas sociales que se han dado en las últimas décadas, década y media, diría yo, nos ha generado un cierto colchón, una cierta estabilidad en los sectores más bajos, más vulnerables de la población, que hacen que también haya algún tipo de amortiguación a esta crisis. Y por supuesto un Estado presente, ¿no? Que haya reaccionado con políticas como el IFE, con políticas como el ATP, que fueron muy bien para la situación de parálisis de la actividad, pero que no alcanzan para la reactivación. Necesitamos... Recordamos a la gente, el IFE es eso que cobra mucha gente, los 10.000 pesos, el ATP es la ayuda prácticamente en medio de sueldo de las empresas, que se ayuda a las empresas y naturalmente también al empleado. ¿Cómo hacemos para salir lentamente de esto? Porque hay mucha gente que dice, esto va a quedar, esto no van a trabajar más, esto nunca van a ir a trabajar. Y bueno, lo que digo es cierto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso creo que, y a eso iba con que esta política de contención, que sirvió para un momento de inactividad, creo que no es suficiente para pensar en una reactivación. Nosotros ahora tenemos que pensar como país en una reconstrucción del país, porque acá va a haber pérdida de capital. ¿Qué quiere decir esto? Hay empresas que inevitablemente van a cerrar por más de la ayuda que se le haya dado o que se le pueda seguir dando. Hay empresas que van a quedar en el camino y eso significa volver a invertir y volver a levantar a esas empresas. O sea, no lo vamos a garantizar solamente con una transferencia de ingresos como puede ser un bono a jubilados o recomponer la UAH o sostener un tiempo más el IFE. Acá vamos a necesitar un Estado que genere empleo, que genere empleo de forma inclusiva. Espera, espera, espera. Un Estado que genere empleo. Hola, soy Alberto Fernández. ¿Cómo le va? Selena, ¿cómo anda Selena? Alberto le dice, ¿cómo hago para generar, Selena, empleo desde yo que soy el presidente? Deme ideas de cómo genero empleo. ¿Sabe por qué se lo digo, Selena? Porque como todos los días hay entre 10, dice la estadística, 10.000, yo digo que son 30, 40.000 personas que se infectan, pero a los 15 días dejan de contagiar y dejan de poder contagiar y de ser contagiados. O sea, quedan liberados de COVID. Esa gente la tengo que meter en algún lado a laburar. Dígame, Selena, ¿qué hago? Totalmente. Para generar, hay actividades que generan empleo de una manera indirecta y directa mayormente que otras. Por ejemplo, la construcción. Un plan de viviendas. No solo un plan de viviendas sociales para atender la demanda de los sectores más vulnerables, sino también un plan de vivienda para la clase media, donde ahí vos pones a trabajar al obrero de la construcción, pero pones a trabajar todos los productos que necesitas y servicios asociados a la construcción de una vivienda. ¿Tenía terreno? Para ahí se había cosas que arrancara todo el esquema de sanitario, electricidad, albañilería, corralones, eso me está diciendo. Totalmente. En ese momento el Procrear tenía ese fin de que esté principalmente apuntado a la construcción. Pero acá yo hablo de algo un poquito más fuerte todavía, ¿no? De un programa que diga que vamos a crear una cantidad de viviendas que va a dar una cantidad de puestos de trabajo de una manera planificada en el tiempo y eso se puede hacer con pocos recursos. Nosotros desde el CESO veníamos insistiendo con esto previo a la pandemia, previo allá al año 2018 con un plan que presentamos, un plan hornero, que lo denominamos de esa manera donde pensábamos en un proyecto de desarrollo del país atendiendo sectores claves y demandas claves de la población como ser vivienda, educación, salud, son todos sectores que demandan mano de obra intensiva y que a la vez no tienen la incidencia en un gran problema argentino que es la demanda de dólares. Porque todos estos sectores... ¿Con Celina o con Andrés Azeain? Ah, bueno. No, está hablando con Celina, pero bueno, pertenezco al mismo centro de estudios y tenemos una idea similar. De paso, le agradecemos que fue el contacto para que tuviéramos esta entrevista. Sí, perdóname. Sí, por supuesto, Andrés es el director del centro de estudios Escalarín y Ortiz al cual pertenezco y para el cual yo estoy coordinando la regional Santa Fe donde hacemos trabajo de Santa Fe sobre las variables económicas de Santa Fe y por supuesto compartimos la misma idea general del rumbo que tiene que tener el país y qué es lo que entendemos por desarrollo y hacia dónde tiene que ir ese desarrollo, ¿no? Con un Estado presente y con una política si se quiere agresiva en generación de mano de obra masiva que es lo que vamos a necesitar porque después de esta fenomenal crisis que va a dejar la pandemia vamos a tener que pensar en además la reconversión de sectores que no van a poder volver a funcionar y a lo mejor diciendo contigo yo tengo como dos fechas marzo que aparezca algunos dicen noviembre, diciembre de marzo la vacuna para un sector pero también de lo que yo te decía hay 10.000 personas 13.000 infectadas por día que cuando hablas con cualquier infectólogo dice multiplíquelo por 3, por 4, por 5, por 6 esto implicaría que son 50.000 personas pero 50.000 personas por 30 días es un millón y medio y por los próximos 3 meses de aquí a fin de año son 4 millones y medio de personas que no se van a infectar ni que infecten me atrevo a decir Selena y una locura como soy yo que hasta podría llegar a haber hoteles para personas que con un análisis digan yo soy infectado yo tengo anticuerpo y que reactive parte de todo ese sector de turismo que está totalmente paralizado en marzo va a aparecer la vacuna para grandes sectores ¿qué quiero decirte? a ver ayudame a pensar que es como que dimos en el piso estamos pegados al piso y de aquí en adelante mes a mes vamos a ver si consumimos un poquito más de electricidad industrial hubo un poquito más de consumo de esto me parece que lentamente esto arranca probablemente haya un rebote de la economía el tema es hasta dónde qué forma tiene ese rebote de esa manera hablamos los economistas a veces si va a ser una B corta es decir una caída abrupta y levantamos abruptamente y eso llega al infinito digamos de crecimiento si pensamos en una L donde caemos y nos estancamos en un abajo del piso si pensamos en una raíz cuadrada tal vez caemos levantamos y volvemos a una recesión yo creo que ahí hay que ver porque además está muy bien lo que vos decís ahí soy Iván está muy bien lo que vos decís de bueno vamos a salir de esto sí pero recordemos que vamos a salir de esto pero venimos de una crisis de hace más de dos años que fue una crisis brutal también para la economía argentina para en términos de empleo bueno conocimos los datos de empleo esta semana respecto a lo que fue la pandemia pero ya nos habíamos preocupado con lo que habían sido del primer trimestre donde todavía el efecto de la pandemia no estaba y estamos hablando de un nivel desempleo de pobreza muy alto en Argentina entonces por más de que salgamos de esta situación nosotros tenemos que pensar no solo en salir de la situación de pandemia y volver a niveles anteriores sino reconstruir y ahí es donde creo que entonces tiene que haber un Estado presente que motorice esa reconstrucción porque pensemos ¿qué privado va a querer invertir en una Argentina que no tiene demanda? eso es que como empresario no me voy a poner a hacer sí ¿es que dicen? ¿cómo? sí lo que es el Estado es Estado empujando es la teoría económica de no sé si lo pronuncio bien de Keisende ah sí 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 está bien bueno un poco sí hablar de eso no de un Estado presente y no de un Estado que dé líneas de crédito y se corra porque vuelvo a decir tenemos que garantizar la demanda y para que haya demanda hay que generar empleo y es la forma más genuina de hacerlo y tampoco estoy pensando en lo que hablábamos antes que demos un plan social generemos ese tipo de transferencia que sabemos que tiene un límite y que además motoriza hasta cierto punto más en una situación en la cual solo estamos consumiendo bienes esenciales vos tenés una visión muy positiva respecto de que el año que viene vamos a tener la vacuna yo creo que sí la vamos a tener pero la verdad es que nadie nos garantiza que no tengamos otro tipo de virus digamos no digo en el corto plazo no digo digamos de forma inmediata pero sí en el corto plazo entonces yo creo que esto nos tiene que servir también para cambiar un poquito las formas digamos no podemos seguir pensando el transporte público por ejemplo como sea en la capital federal porque yo trabajo en la capital federal y trabajaba antes cuando podía ir para allá y la verdad es que es inhumano viajar de esa manera y lo mismo sucede en las grandes capitales no hablo solo de Buenos Aires hablo de China en un montón de países entonces yo creo que esas estructuras hay que empezar a modificarlas porque eso tampoco es calidad de vida digamos no creo que a nadie le guste viajar en un chute todo aplastado y eso no es bueno de ninguna forma y mucho menos en una situación de un virus que se contagia justamente con el contacto de otra persona más allá de la vacuna si, si de todas maneras yo tengo por ahí tenés medio alto el volumen de tu computadora y yo me escucho te hago prácticamente la última pregunta y tiene que ver un poco entre economía y política porque si realmente tocaste piso y hacés rebote el rebote me parece que mínimamente podría ser una raíz cuadrada por lo menos una raíz cuadrada pero en la punta de la raíz cuadrada está agosto sabe en agosto que hay elecciones intermedias entonces yo sumo y digo si hay rebote y hay elecciones intermedias y en marzo en el medio puede aparecer la vacuna que sería un aire muy fresco para mucha mucha gente porque de pronto se reactivaría en otro tipo de actividades entonces mire Fernández está más solo que Adán en el día de la madre porque es ahora donde tiene que aparecer Dualde a decir que es bobo porque esto es análisis político ¿no es cierto? trato de juntarlo con tu conversación tiene que salir ahora a decir que es bobo tiene que aparecer nuevo Elisa Carrió y tiene que aparecer este Bullrich a decir nosotros podemos hacer reemplazo dentro de dos años porque si se da lo que estamos charlando lo bueno el aire fresco este va a venir casi te diría por el efecto rebote mirá lo que te diría quedate tranquilo y deja que rebote ¿se entiende dónde voy? bueno si se entiende se entiende perfectamente yo para agregar a la cuestión política creo que por eso también pensando en que el año que viene hay elecciones también hay que pensar bueno se presentó el presupuesto nacional un presupuesto que tiene un buen componente de obra pública pero que no significa demasiado salto respecto a lo que es este año que es un año como decíamos recién magro malo con lo cual también hay algún tipo de sorpresa de no habersela jugado si se quiere con una una política más de un estado interviniendo de una mayor manera ¿no? a mi juicio creo que podría haber sido más agresivo en obra pública más agresivo en política social en política de vivienda al menos de lo que está proyectado en un presupuesto que hay que decir cambia mucho de lo que eran los presupuestos de Macri por supuesto hay un cambio de prioridades muy marcado en el presupuesto de Macri veíamos servicios de la deuda como uno de los principales partidas de presupuestos que fueron ganando terreno acá por supuesto eso se cambia y también acá se vuelca mucho a la obra pública y a la cuestión social que eso en los presupuestos de Macri no se veía pero creo yo que podría haber sido un poquito más ambicioso pensando en que viene un año electoral también creo que están cuidando mucho las cuentas fiscales el equilibrio fiscal y ahí también diciendo porque creo que bueno este año se hizo un gasto público muy expansivo y la verdad es que bueno está dando dio sus frutos en el sentido que contuvo la situación social pero no pasó nada mucho más alarmante de lo que veníamos teniendo antes es decir que no le tengo tanto miedo tampoco al gasto Serena Calore agradecido por la deferencia de charlar con la agencia de noticias de ERP espero que se repita muchas gracias gracias a vos por la comunicación un saludo cieto cieto cieto